Oye, a ver, Tania, yo tengo una pregunta, porque ayer justamente entrevistábamos a dos franceses y yo así como que no sé por qué les dije tantas veces. Jugador de ping-pong profesional, no sé qué es que me decían, no, pero es que no soy profesional. O sea, ¿qué hay que hacer para poder participar en un mundial de ping-pong? O sea, si yo quiero mañana inscribirme, ¿me puedo inscribir? Lo que pasa es que el ping-pong es distinto al tenis de mesa. O sea, pero ayer se jugó tenis de mesa, ¿no? No, aquí todo es ping-pong. Ajá, lo que pasa es que hay muchos jugadores de tenis de mesa que se están metiendo a jugar ping-pong. Pero realmente el ping-pong, digo, aunque es como las bases del tenis de mesa, porque el tenis de mesa nació por el ping-pong, ¿no? Pero en general el deporte olímpico es el tenis de mesa y el ping-pong pues quieren hacerlo también como un deporte más, ¿no? Bueno, no sé si lo quieren hacer como deporte olímpico, pero sé que también es un deporte final del día y pues creo que tiene cierta fama en ciertos países, pero no en todos, ¿no? ¿Cuáles son los filtros entonces para poder competir en un mundial de ping-pong? En este, para este mundial lo que hicieron, supongo que también porque fue aquí en México, pero lo que hicieron fue armar precalificatorios en los que tenías que jugar y los que calificaron entraban directamente a la mundial y los que no calificaban tenían chance de decir quiero participar, ¿no? Ahora, sí me gustaría, perdón, que nos explicara rápidamente para la gente que nos está viendo totalmente en vivo aquí en Caliente TV, ¿cuál es la diferencia? Porque de repente creo que no queda muy clara, la diferencia entre el tenis de mesa y el ping-pong. Es que la raqueta es totalmente distinta, en tenis de mesa la raqueta tiene goma, entonces hace que la pelota pueda llevar más efecto y eso, y en este ping-pong las raquetas son de madera, entonces, bueno, igual son de lija, perdón, de lija, de madera y hay uno que se llama harbat, que es lo que se asemejaría, que ese se asemejaría un poquito más al tenis de mesa, entonces ahorita va a haber muchos que tal vez en Sunpaper no les fue tan bien, pero en esta les va a ir mejor porque traen las bases del tenis de mesa. Traen las bases o juegan más, o sea, creo que el harbat es un poco más común que el Sunpaper. Ahora, por ejemplo, tú que estás aquí en el Mundial, que pasaste los preliminares, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los preliminares? ¿Preliminares, etcétera? No califiqué directamente. O sea, ¿tú a qué te dedicas en tu vida? Yo estudio animación y diseño digital, entonces mi vida, pues les digo, yo tengo una vida trabajando en eso. Sí, sí, tú vives de... Yo vivo de eso, pero soy una adicta al ping-pong. Eso, eso, es tu hobby, es tu pasión, es tu... Es mi pasión, o sea, me encanta. Oye, ¿cómo te enteraste de toda esta movida? ¿En qué momento dijiste, bueno, le voy a entrar y me voy a ir al Mundial de ping-pong? Pues, obviamente, o sea, llevo, aprendí a jugar yo tenis de mesa en algún momento en la carrera, ¿no? En la escuela, este, porque había veces el tiempo... O sea, de las que te saltabas clases y te ibas a... De vez en cuando a... En la universidad también había mesas. Es que hay en todos lados, ¿no? Sí. Es como un gran, este, pasatiempo, sí. Sí, entonces, este, pues, obviamente, sí, digo, me salía de clases, pero era responsable. Ok. Sí. No, pero sí, de repente me salía de clases como para jugar y así, y me acuerdo que jugué con unos chavos y me decían, como, ¿quieres aprender? Y yo les dije, sí, unos que eran más grandes. Y, pues, ya, o sea, como que me empezaron a jugar muy rudo conmigo, por eso yo soy un poco más, este, defensiva. Pero, pues, con ellos aprendí, pasó la carrera, como que dejé de jugar un tiempo y después conocí, porque iba a pinche gringo de Polanco, no sé si... Ah, ok. Este, iba a pinche gringo de Polanco y ponían mesas de ping-pong y empecé a jugar con Lija y dije, ah, pues, esto también está padre. Y, pues, conocí a todos y estuvo muy padre el ambiente, ¿no? ¿Cuántos años llevas, así como dándole bien, bien? Pues, yo creo que cinco años, aunque cinco, cinco o seis años, no sé cuánto tiene la pandemia, porque yo ya me pierdo con la pandemia. Sí, cuatro años. Ajá, algo así, pero digo, obviamente en la universidad, pues, ya había jugado, ¿no? Ya jugaba, entonces, este... Pero si es tu primer mundial este. Claro, ¿no? Para mí es la emoción, o sea, para mí es lo máximo, o sea, para mí, y también un evento tan grande y tan, ¿no? O sea, tan competitivo, intenso.